La elección del nuevo gobernador del pueblo arhuaco ha creado una profunda división dentro de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada en Santa Marta. Un sector dice que esa elección fue ilegal y por eso instauró una tutela. Pero ¿qué está en juego más allá de esta elección? Aquí les contamos. Una de las características del pueblo arhuaco es el consenso en las decisiones que toman. Pero la elección de Sahuarhuico Torres como gobernador del Cabildo generó una división nunca antes vista en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue elegido por 19 de los 60 asentamientos y una gran parte piensa que no está preparado para el cargo y señala al Ministerio del Interior de acelerar su proceso de elección. Y que acelerar esto a través del Ministerio del Interior, a través del director de asuntos étnicos, sin una verificación plena, si realmente estábamos todos de acuerdo o no. Por eso decidieron instaurar una acción de tutela contra el ministerio, porque consideran que está interfiriendo en la autonomía del pueblo arhuaco. De eso sin efecto para que nosotros tengamos el espacio para entrar a resolver conjuntamente mediante el consenso y llegar a una solución. Jenny Ortiz, investigadora del CINED, ONG que sigue de cerca este proceso, dice que se presentaron hechos irregulares en la elección de Sahuarhuico. Estamos hablando del caso de Gelber Zapata, de Hermes Tubar, estamos hablando del cabildo gobernador Chema, que fueron tomados por la fuerza el 14 de agosto, los sacaron de casa indígena Valledupar, 30 semaneros, que habían indígenas y no indígenas, y fueron un poco atados, llevados en un carro, golpeados, y luego interferidos por la policía. Para los consejeros mayores, el tema de fondo va más allá de la elección irregular, es qué interés representa el nuevo gobernador y quién ronda los territorios indígenas. Porque estamos con un territorio amenazado por licencias ambientales, estamos amenazados por estudios mineros, estamos amenazados por el fraco, y allí hay una tensión por dentro del pueblo aroaco. Hasta ahora, ellos se han opuesto a solicitudes mineras y la ampliación de zonas extractivas, cumpliendo un mandato ancestral, conservar los recursos naturales. Esos son los procesos que están en peligro, dice el consejero Gelber Zapata. Más allá de solucionar el problema político del pueblo aroaco, de interrumpir esos procesos, y quizás eso, más la situación que estamos viviendo en este momento, nos está causando una preocupación enorme. Para el Ministerio del Interior, no ha habido ninguna interferencia en la autonomía de los pueblos indígenas. En el marco de todo el proceso de revisión que se hizo, y identificando que se cumplía con lo que nos plantea la Constitución y la ley, se toma la decisión de ratificar la resolución en la cual se posesiona al señor Sarguavico Torres como gobernador. Frente a la misma resolución, dicen que un juez les dio la razón. Se interpuso una tutela contra el Ministerio del Interior, la cual ya fue fallada por el juez, y el juez en el fallo le da la razón al Ministerio del Interior para la decisión que se había tomado en este caso. La decisión del juez fue apelada por las organizaciones indígenas. Entre tanto, en la zona surgen nuevos problemas. La situación de seguridad y orden público se complica cada vez más para los líderes sociales e indígenas. Si tenemos en cuenta la aparición en los últimos días de un nuevo grupo paramilitar en la zona, que se autodenomina Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Pero no es la única amenaza. Desde el campo jurídico también hay embates para tumbar una ley que protege a estos territorios ancestrales, cuenta la investigadora del CINEP. Es la implementación del decreto 1500, este decreto fue demandado por Jefferson Dueñas, él representa a gremios muy poderosos de la región, familias muy poderosas, y es un decreto que busca justo brindar la protección integral del territorio, frente a intereses económicos de carácter extractivos. Y eso es lo que temen los consejeros mayores, que sus territorios terminen convertidos en campos de batalla por la lucha de los recursos. Pueden perfectamente, como está pasando en el Chocó, en donde se están asesinando y desplazando comunidades indígenas. Noticias Caracol intentó contactar al gobernador Sabuaruico, pero no obtuvo respuesta. La situación actual es muy compleja, porque no es solo el conflicto interno que tienen las familias al interior del pueblo arhuaco. Los mamos han dicho una frase, esto no es un problema interno, esto es un problema de la disputa de la Sierra Nevada. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia todo este conflicto?